Calla Calla Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla Que aún mi pobre corazón Llora de pena cada vez Que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa quererla así En su encuentro y su amor Calla Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla No vuelvas hoy a recordarla Calla Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo Y que... Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa quererla así En su encuentro y su amor Calla El día En su encuentro y su amor No vuelvas a recordarla No vuelvas a recordarla ... En su encuentro y su amor Calla, tú que conoces la comedia Aunque disfraza el corazón De este pobre payasón No, 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 no Eh, niño Papá, jeje Seguí Eso, amigos que hermanas son todos los temas ¿Vale? Los aplauses ahí, que se escuchen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!